Amigos, de sorte de ver la nueva señal del Perú, un abrazo para todos ustedes. Hoy día es jueves 23 de julio del 2020. Hablemos de deporte. Ayer se conoció desde la sede de la Federación Peruana de Fútbol el feature con el cual comenzaría otra vez la competencia peruana que se nos viene. La fecha 7 de agosto. El partido del retorno Cantolao Universitario de Deportes aparentemente en el Estadio Nacional. Inicialmente se había dicho que en el Nacional no se jugaría nada porque se quería guardar el recinto para las eliminatorias pero ahora parece que hay varios partidos allí programados. En todo caso, lo que se ha quedado es que la fecha del retorno que sería la séptima fecha del campeonato recordemos que se cumplió la sexta fecha antes de la cuarentena La séptima fecha del campeonato tendría la siguiente programación. Hasta ahora esto va así. Les cuento. Séptima fecha comienza el día 7 de agosto con el partido entre Universitario de Deportes y Cantolao a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional. Partido único de ese día con el cual nos reencontramos todos con el fútbol. Además, aniversario de Universitario de Deportes. Es decir, jugará la U el día de su aniversario. 96 años de vida institucional. El cuadro crema lo va a celebrar retornando al fútbol contra el Cantolao. Un día después, el día 8 de agosto, que cae sábado, habrá cuatro partidos. A las 11 de la mañana, Carlos Stein contra el Cusco Fútbol Club. A las 14 de la tarde, San Martín contra Municipal. Y a las 3 y media estaría jugando Alianza Universidad contra el Carlos Manucci. Luego en el partido de fondo, 5.45 de la tarde. Esto sería en Matute. Cristal Boys, que sobre el papel aparece como el partido más atractivo de la fecha. El día domingo habrá más fútbol. Domingo 9. Todo comenzará a las 11 de la mañana, con el choque entre Huancayo y UTC de Cajamarca. A las 14 de la tarde, Cienciano contra el Grau de Piura. A las 13 y media, Vallejo contra Melgar. Y a las 5 y 45 de la tarde, Alianza Lima contra Binacional. La fecha se cerraría el lunes 10 de agosto con un único partido a la 14 de la tarde. A la 14 de la tarde, entre Yacuabamba y Ayacucho. Así está la programación para el retorno de fútbol. Todos los partidos se juegan en Lima. ¿Quién confía en su sonrisa? Melisa Paredes, Guti Carrera y Lucía Oxenford. ¡Nosotros somos la vera! Bien, los equipos peruanos entonces siguen trabajando, ya lanzados todos rumbo a lo que será el reencuentro con el fútbol, con la competencia, que repito, está fijado para el día 7 de agosto al Universitario de Deportes. Precisamente en lo que respecta a los trabajos, el día de ayer Alianza Lima hizo fútbol, partido de práctica, contra el Alianza Universidad. Pactaron dos partidos de 45 minutos cada uno. En ellos, el técnico de Alianza Lima hizo que jueguen todos. No pudo participar Butrón, que estaba algo sentido, de manera que, salvo León Butrón, planteó dos onces diferentes. Uno para el primer partido de 45 minutos, otro totalmente distinto para el segundo partido de 45 minutos. En cuanto al resultado, perdió los dos partidos. Alianza Universidad le ganó 1 a 0 en el primer partido de 45 y volvió a ganarle 1 a 0 en el segundo partido de los 45. Lo importante es que están haciendo fútbol. La gente de Alianza Programa revancha contra este mismo Alianza Universidad que se jugaría el día sábado en las instalaciones del Estelar Grande de Ventín, en Lurín. Así que ya haciendo fútbol y probando equipos en la cancha. En lo que respecta a Universitario de Deportes, ayer les conté de la lesión a los meniscos de Jonathan Dos Santos. Fue sometido a una operación. Ayer por la tarde lo operaron. Una operación ligera, pero operación finalmente. Y se reconfirmó que tiene para dos o tres semanas de para. De manera que no estará definitivamente en la reaparición de Universitario del 7 de agosto contra el equipo de Cantolao. Y se estima que tampoco llegaría a la segunda fecha partido contra la San Martín. Así que baja importante para Universitario en lo que será el retorno a las actividades de la Liga 1 del fútbol peruano. Eso es el alcohol para nuestras manos. Ya lo hice previamente antes que esto saliera. Gracias, muy amable. Y hablando del retorno del fútbol peruano, quien ya volvió a la cancha ha sido Paolo Guerrero. Ocurrió ayer en el retorno del campeonato gaucho con Clásico. Qué manera de reanudar las actividades. Clásico gaucho entre el Inter y el Gremio. Paolo Guerrero en la cancha. Todo el partido. Esta vez le fue mal. Perdieron el partido 1-0 a manos del clásico rival. No fue un choque tan duro, ¿no es cierto? Como el último. ¿Se acuerdan? El último que acabó lleno de expulsado. Fue un escándalo. Bronca campal. Bueno, esta vez no. Este fue un partido discreto que terminó 1-0 con un gol de Jean-Pierre sobre los 18 minutos del segundo tiempo. Derrota de Paolo Guerrero. De manera que lo importante no es el resultado, sino el hecho. Paolo Guerrero, otra vez, con el uniforme del Inter, estuvo en la cancha. Volvió al fútbol. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de auxorios incontables, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Bien, y hablando de jugadores de la selección peruana, ayer hubo una noticia importante que dio a conocer la Federación Peruana de Fútbol. Desde FIFA llegó una resolución de la Comisión del Estatuto del Jugador de FIFA notificando a la selección peruana que Jean-Pierre Riner, un jugador de 24 años, estaba listo para ser convocado por la selección peruana. Podía ser convocado para la selección peruana. ¿De quién se trata? ¿Quién es? A ver, les cuento. Jean-Pierre Riner es un jugador de fútbol, es un zaguero central, juega de back center y juega de lateral izquierdo. Ese es, digamos, su perfil. Posiciones que está cubierta la selección, pero nunca sobra a nadie. Está bien tener más jugadores. Él es de madre peruana, de padre suizo, nació en Suiza, hizo sus divisiones menores en Suiza, es decir, jugador suizo básicamente, que comenzó a jugar en Suiza, que apareció en el fútbol de primera división en 2015, hizo su carrera en el fútbol suizo hasta el 2019, año en el cual pasó al fútbol español. Y ha estado en el Cádiz de España, en la segunda división de España desde el 2019, y ahora acaba de subir, ascendió el equipo, de manera que el próximo año se va a lucir en la primera división española, el campeonato más importante del mundo. Muy bien, ¿no es cierto? Ok. ¿Cómo es la figura federativa del jugador? Cuentan que él estaba esperando siempre ser convocado por la selección peruana, por alguna razón, él quería ser convocado por la selección del Perú, y que en este sentido rechazó una convocatoria para la sub-18 de Suiza, cuando era todavía un juvenil. Luego de eso lo convoca la selección peruana para una sub-20, jugó un par de amistosos con la camiseta de Perú, uno contra Colombia, fueron dos amistosos, pero no quedó en la selección final sub-20. Digamos, desalentado frente a eso, lo convocó la selección sub-20 de Suiza, y ahí sí jugó, jugó con la selección sub-20 de Suiza y con la sub-21, jugó varios partidos internacionales en esas categorías. Con la legislación antigua, eso lo inhabilitaba para volver a jugar por el Perú, pero ahora ha cambiado la cosa y la comisión del estatuto del jugador lo ha habilitado, de manera tal que a pesar de haber jugado partidos oficiales con la sub-20, la sub-21 y hasta con la sub-23 de Suiza, ahora podrá ser convocado por la selección mayor, si Gareca lo considera conveniente. Ya está listo, ¿no es cierto?, y podría ser en cualquier momento convocado por la selección. Repito, es un salero central, es un lateral izquierdo, ha jugado por la sub-20, sub-21 y sub-23 de Suiza, y ahora podría jugar por la selección del Perú, y la próxima temporada lo vamos a ver con el Cádiz, jugando en la primera división española. Hace una semana la Federación de Tiro se sumó, el tiro se sumó a las disciplinas deportivas peruanas que han vuelto a las actividades, lo hicieron a través de los de pistola libre. Ayer se han incorporado los escopeteros, ayer comenzó el trabajo con ellos, tanto los que trabajan en modalidad de fosa olímpica como esquit. En total, cinco tiradores estuvieron reiniciando actividades, entre ellos Alejandro de Sousa, que es uno de nuestros clasificados a los Juegos Olímpicos. En verdad, hay hasta ocho más habilitados, que no comenzaron ayer, pero ayer ya comenzó el trabajo de los que están en esta actividad de la fosa olímpica, o del esquit, que son precisamente modalidades que nos han dado medallas olímpicas en el pasado, con bosa o con guía. Un abrazo para ellos y bienvenidos nuevamente a la actividad. Mañana volvemos a estar juntos para seguir hablando de deporte, por cortesía de Osú, el restaurante de la comida en función que lo atiende al delivery, al teléfono 4975918. Gracias por supuesto a Odonto Vera, las citas se hacen por teléfono y los atienden con todos los protocolos de seguridad. Odonto Vera, las citas al 997588961. Volveremos también por supuesto gracias a Contabilidad Financiera, su página web www.contabilidad.com y también por supuesto gracias a Puro Tumbes, que está en Avenida Canadá 690, un pedacito de Tumbes en el corazón de la victoria. Con ellos, mañana, para seguir hablando de deporte. Compartan este video. ¡Gracias!